Qué emoción todo esto, ¿no? ¿Cuántas ganas de bailar me da esta categoría? Mejor álbum, movida tropical con Volcán, por favor. Por primera vez nominados y estamos muy felices, muy contentos. Volvió Volcán, Agustín. Volvió Volcán, después de 20 años estamos súper felices de estar acá en Mendoza. Nos recibieron muy bien la gente cantando esa malvada en la puerta. Chicos grandes, así que súper contentos. Para mí este regreso y sobre todo este regreso a la alfombra roja merita un paso. Un paso de esos... necesitamos esos pasos que aprendió. Sí, pero lo necesito. Sí, por favor. Por favor está su desconsuelo, que llore, que llore, esa malvada... Ah, ese son, ahí no. ...que sufra, esa malvada, que llore, que llore, esa malvada, que pague el daño que me causó. Eran los chicos de Volcán, ¿lo entendieron? No el pasito, bueno, hazlo en tu casa, ¿no? Para hacerme en casa. Así es, ahí tienen tareas. Gracias, Roberto. Agustín. Un gusto, suerte, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.